Bueno y antes de ir a la pausa queremos comentarle acerca de esta noticia que nos ha dado a conocer CONAP con respecto a los incendios forestales que sabemos que han sido varios de los que se han registrado en el país en los últimos días. Y nuestro compañero José Martínez tiene la información y la entrevista que él ha podido realizar esta mañana. Adelante José, ¿qué nos puedes comentar? Así es compañeros, muy buenos días. Nos hemos trasladado a la sede del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en donde se encuentra la sede del CIPESIF, específicamente para dar seguimiento al tema de los incendios forestales. Es que recordemos que la semana pasada pues una semana de ardua labor para las situaciones que están luchando contra estos incendios, especialmente en el área de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén. Precisamente se encuentra conmigo el ingeniero Jimmy Navarro, director del CIPESIF para abordar este importante tema, director, muy buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana en el departamento de Petén? Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. El área de Petén, esta semana, de Semana Santa, prácticamente tuvimos un aproximado de 25 incidentes en incendios forestales, de los cuales 7 son los que están prácticamente activos. De entre ellos, los más importantes están entre la Sierra de Lacandón, el Parque de la Laguna del Tigre, el cual se ha tenido apoyo directamente a través del gobierno de Honduras. Y según información, hoy viene un helicóptero también de apoyo directamente de México, con equipo especializado para poder combatir el mismo. Hasta el momento, director, ¿cuántos elementos, cuántas personas están combatiendo estos fuegos en Petén? Sí, nosotros prácticamente tenemos 7 brigadas prácticamente a exposición que tenemos en el departamento a través del CIPESIF, que son prácticamente, yo represento a las 7 instituciones que realmente conforman el sistema. Entre ellos, hay un aproximado de 300 a 400 elementos del ejército. Hay ONGs también que nos están apoyando directamente en el tema allá en el Petén, la Municipalidad de San Andrés, entre otros que nos han dado apoyo, ya que se alertó, está en un estado de alerta roja, que se terminó prácticamente la semana pasada, derivado pues al incidente del MIR. Actualmente, director, quiero preguntarle el tema, ¿cuántas hectáreas han sido afectadas hasta este momento? Sí, ya tenemos un aproximado de 5 mil hectáreas afectadas a nivel nacional, pero eso implica que no tenemos contabilizadas, todavía los incendios están prácticamente activos, ¿verdad? Porque hasta que lo podamos tener nosotros como liquidado, prácticamente pase a ser ya alistado de las áreas afectadas. En el tema específicamente del Petén, director, luego de que pase esta crisis, este manejo de crisis, ¿podría presentarse algún tipo de denuncia penal ante el Ministerio Público para hablar con los responsables de estos incendios? Claro que sí, nosotros a través de las boletas que se llenan de los incidentes que se reportan, prácticamente ahí van algunos términos de observaciones y los que entran en combate pueden identificar realmente algún tipo de incidente. Casi toda la mayoría de las boletas, nosotros mandamos un informe a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, el cual pues ellos tendrán que determinar realmente qué es lo que pudo haber causado el mismo, ¿verdad? Ya que es el MP, prácticamente el ente encargado en este tema. ¿Esto será después a los incendios? Correcto, nosotros incluso lo estamos enviando cada 15 días prácticamente para que ellos estén informados de los incidentes. En el tema, director, de los incendios, a partir de que inició esta temporada, ¿cuántos han reportado en todo el territorio nacional? Sí, ahorita tenemos ya reportados 530 más o menos según el reporte del día de ayer de incendios, de los cuales tenemos reportados que esta semana de Semana Santa, ¿verdad? Que lógicamente nosotros hicimos algunas gestiones de acción a través del Consejo Coordinador, a través de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia, a los gobernadores, ¿verdad? Que es donde más incidentes hemos tenido para que ellos pusieran una alerta de prevención, prácticamente una alerta amarilla en ciertos departamentos, ¿verdad? De esos 73 fueron prácticamente los incendios en esta semana. Para finalizar, director, hay otro de los puntos en el departamento del Progreso, que también reportó un incendio de grandes proporciones. ¿Cómo está el tema de este momento? Claro que sí, el Progreso el día de sábado prácticamente nos reportaron un incendio bastante grande, de gran proporción, el cual desde ese mismo día se tomaron acciones para poderlo combatir. El día de ayer me reportaron que según las cuadrillas bajaron a las 8 de la noche, llevando un 60% de control. Hoy en la mañana estaban subiendo nuevamente al lugar, esperando noticias de ellos. De igual forma, el gobernador, a través del alcalde municipal, igual pusieron una alerta amarilla y una alerta roja también en el departamento y en el municipio, para poder tomar acciones necesarias, ¿verdad?, entre todas las instituciones y poder apoyar directamente el tema de este incendio. En el caso, director, del Volcán de Agua, ¿cómo está la situación? Sí, el Volcán de Agua lo pudimos controlar al 100%, ¿verdad?, también con elementos directamente de los que manejan el sistema y otros elementos que nos han apoyado, ¿verdad?, como ha sido Diprona, por ejemplo, ha sido el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, lógicamente, que hemos recibido al apoyo a través de los COES. Gracias, director. Muchas gracias, José Martínez, por esta información tan importante y hay que tomar en cuenta que, como ya nos han indicado las autoridades del CONAP, la mayoría de los incendios son provocados, así que, por favor, hay que ser un poco más conscientes con la naturaleza, con nuestro país, porque hasta la fecha son 530 incendios forestales que se han registrado en nuestro territorio. Y hablando de la naturaleza y de todos estos estragos que causa, queremos comentarle que tenemos más información, así que no pierda la síntoma.